Se está realizando ahora, ahí está trabajando mi abogado ahí en Mendoza con un grupo, se han reunido en el juzgado 24, bueno ya los ambientalistas se habían opuesto hacia nosotros porque primera vez que el sindicato hace presencia y lo están tan incómodos los ambientalistas. Verdaderamente los ambientalistas son personas dañinas que yo creo que no piensan en los trabajadores sino que solamente piensan en ellos, son políticos que son resentidos, sociales y que están en contra de todas las cosas, entonces lo que tenemos que hacer nosotros es sumar al pueblo, demostrarle como hicimos hace bastante años, en el año 78 o más atrás que hicimos el mararguinazo, entonces yo creo que ahora el pueblo tenemos que hacer de esta manera para llevar adelante el tema de trabajo. Yo creo que los ambientalistas el día miércoles tuvieron la oportunidad y que hicieron una convocatoria acá en Malargue, hubieron, no creo que han habido más de 15 personas, entonces yo creo que los ambientalistas tienen que entender de cuándo hay una convocatoria, 13 personas para mí no es una convocatoria, convocatoria va a ser como vamos a hacer nosotros como sindicato y todo el grupo que está a nuestro alrededor, el intendente, todo eso es una convocatoria importante para todos ustedes. ¡Gracias!